Hola, soy Juan Carmona y os quiero recomendar un pedazo de disco que ha hecho nuestro amigo y colega y gran guitarrista Pedro Sierra que se llama El llanto de la guitarra y os recomiendo que lo oigáis, que lo escuchéis y que lo compréis porque lo vais a disfrutar. Un abrazo. ¡Gracias!